Yo me pregunto Si, si no puedo estar Pregunto que sea, que sea Y se ve ahí en tus ojos Que me pierdo en tu mirar Será tu pelo Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo Será tu cuerpo O tu acaricia Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo O tu acaricia O tu acaricia O tu acaricia O tu acaricia Yo me pregunto Si hay en piso es amor Yo me pregunto ¿Cuál es la magia que hay en tu voz? Te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me has hecho? Si, si no puedo estar Te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? Se ve ahí en tus ojos Que me pierdo en tu mirar Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo O tu acaricia Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo O tu acaricia Será turio O tu acaricia Será tu pelo Esa tu hermano O tu acaricia Será tu pelo O tu acaricia Será tu pelo Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho y sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Que me pierdo ahí en tus ojos, que me pierdo en tu mirar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu risa Eso Eso Eso